Ajá, ¿cómo están? ¿Tenía un rato de estar esperando? ¿Verdad? Que este Rudy se le entra como media hora antes, man. Yo también, ahí estábamos los dos esperando. Ah, no, pues sí, pero acuérdate que no es la nueve, a las nueve, no a las ocho y media. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Dios guarda, la pobre teacher nombre, qué barbaridad, pero está bueno. Bueno, que se entre. Así ustedes están ahí, grand together, ahí platicando, ¿verdad? Ahí contextualizándose un poquito, which is really good, actually. Y tenemos a más, mira, tenemos a parte de Rudy y Esme, Kevin y Nelly, que ya está por acá. ¿Quién más está? Ya está Kevin, no, es Alexander, perdón, porque él le dice, le gusta que le digan Alexander. Está Glorita, muy bien. Está Mr. Molina, está Laura. Good night. Good night. Y está María. Y está Mr. Rudy por aquí. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo vamos con la webcam? Ya pronto, esta semana que entras, sí, ya entro con todo. Va, espero tú, porque te voy a contar que sí, necesito verte. Ok, teacher. Ya la otra semana, sin falta. Va, está bueno. Ah, algo que les iba a decir que es muy importante también. Aquí está Donay también, Jan Maravilla. Mire, puede poner así su nombre completo, Don Maravilla. Juan, por favor. Es Juan, si es solo la. ¿Juan? Sí. Es que me tomé la U. Es un nombre artístico, coach. Es un nombre artístico, coach. Ajá. Es un nombre artístico. ¿Qué nombre artístico ni qué ocho cuartos? Es como Superman, coach. Superman, no se puede decir el nombre real. Identidad. Va, creer. Por cuestión de identidad. Vaya, ya te lo cambié. Ah, ya me lo cambié. Sí. No hace caso, ¿verdad? No, sí. Ni sé cómo se hace. Así que gracias. Ni sé cómo se hace. Mira. Cuando vos, por ejemplo, tenés abajo, vea, Zoom, ¿verdad? ¿Ves algo que se dice chats? Chats, sí. Ajá. Le das clic ahí y en tu mano derecha te va a salir como toda la mara que está en Zoom, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces te posicionas en tu nombre. Y te va a aparecer algo que se llama mute, pero a la vez te van a aparecer tres puntitos. ¿Viste? Ajá. Entonces en el puntito lo único que tenés que hacer es rename. Se dice rename. ¿No viste? No, sí. No me he metido ese. Es que estoy desde el teléfono. Ah. Ale, también. Igual lo puedes ver. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, dale abajo. ¿Vale? Ajá. En tu nombre. Para que te salga más fácil. Para que te salga más fácil. Andate a la opción donde diga participante. Ajá. Un nombre y te van a aparecer tres puntos y ahí te va a dar la opción de cambiar nombre o te va a aparecer como un name. Exactamente. Ahí tú vas a poder cambiar. Así es. Vos saliste y volvete a entrar. En notas. Con esto no. Sí. No. No, porque hay algunos que los dejan directos. Hay algunos que los dejan directos. Correcto. Es mejor que cuando ya está aquí, ya está aquí. Ah, ok. A mí siempre me lo pide. Igual a mí. Quisiera que me lo dejara directo. Yo creo que es porque entramos desde las computadoras. Es que depende. Si you change your device. Sí, muy bien. Voy a juzgarlo para mí a Méndez. Muchas gracias. Gracias. Sí, excelente. Bárbaro. Congratulations. No, hombre, si ya ven, yo les dije. Ya ven, solo una vez lo íbamos a enseñar. Ahí es el guapo. Si este chamaco es así, bárbaro. No, sí. Hay dos ocasiones que me hago, no es que sea. No, ya ven. Pero miren, con la ayuda de sus co-workers o classmates, entonces ahí le va, miren. Aquí tenemos el classmate. Lo que sí le cambió ahorita a Jaime, a Donay, es que te lo había puesto con minúcula. Ah, sí, 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 sí. Sí. Todo mi nombre lo había puesto con minúcula, pero sí, me acabo de fijar de que me cambió la inicial. Necesito que lo pongas con mayúsculas. Apellidos griegos tiene este, Hercules. Hercules. Muy bien. Tenemos a Alex aquí, ya está Giovanni, ya está con nosotros. Mire qué interesante porque el middle name de René es Giovanni, pero con J, ¿no? Sí, es con J. Y usualmente es con G, así en George. Con G, ¿verdad? Normalmente. Yo siempre lo he visto con J. No, yo no. Es mi primera vez, fíjate, en toda mi vida. Yo sí conozco a dos personas que lo ocupan con J. Ah, de verdad. Mira, qué interesante. Yo igual, yo tengo un compañero que siempre la profesora del lenguaje le decía, usted escriba bien su nombre. Y hasta que una vez le llevó a la partida de nacimiento que decía así, que se llamaba así. Así es. Si la secretaria de la alcaldía se equivocó, pues ni modo, vean. Porque a veces eso pasa. Y para cambiarlo tiene que hacer un juicio de dentinar y eso es que lo matían. Y plato. ¿Verdad? Así que mejor. Ah, imagínate que no se había fijado y del dui lo tiene malo. Híjole. Sí, por eso es que es bien importante lo de la partida de nacimiento. La fecha de cumpleaños también, coach. También sí. Si son cosas muy importantes, no creas. Porque mi hermano... Que nacen un 29 de febrero. Ya más o menos tengo un mambo. Un 28 de febrero cuando no hay... Yo tengo un amigo. Tengo un amigo. Y tengo un amigo. Ah, ¿cuántos cumpleaños? No, él me estaba comentando su historia que dice que cuando él nació, bueno, los papás contaron. Bueno, los doctores le dieron la opción de poner la fecha de cuándo quería que fuera su cumpleaños. Obviamente que no saliera del mes de febrero. Sí, porque es bien complicado. Sí, porque significa que un año sí y un año no se puede. Eso sí, no sé. Hay que preguntar a los abogados. Acuérdense que a veces era todo más fácil. Eso sí. El que era amigo de los alcalde, del presidente, se podía cambiar hasta el nombre. No, pero yo les hablo que mi amigo ya tiene como 27 años creo que tiene ahorita. Está joven. Está joven. Pero en la cuenta tiene como 26. Ajá. Mira, aquí tenemos ya más gente. Aquí está la señora Moncada y está Ricardo y Gabriel también y Sandrita está aquí. Muy bien. Gloria también. Good evening. Good evening. Tenemos a Jesús de Los Ángeles y a don el señor Molina que ya está aquí y Brenda. Muy bien. What day is today, guys? Wednesday. Wednesday what? Wednesday. Sería Wednesday, February. 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 March. 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 March 1. March 1. 23. Very good. 2023. Okay. Write it down for me. Giovanni. Yeah. Yeah. Can you please be so kind to write it down today's date on the Zoom chat, please? Escribí. El date de tu date. On the Zoom chats. Vamos a ver. No digan nada, okay? Let him be. Déjenlo ser. Let him be. Consuelo que no te vas a tardar toda la clase. That's okay. Okay. I'm just, I'm just teasing you. Que no se vaya a tardar toda la clase. That's okay. No, a quien le dije. A Giovanni. Sí, everybody needs to practice. Me avisa, por favor. No WhatsApp. En Zoom. Good night, Ricardito. Good night, Ricardito. Good night, teacher. Hoy es jueves o miércoles. Miércoles. Es cool. Es viernes. Y te tapeo en el día de hoy. Coach, no seas así, coach. No, I'm just teasing you. I'm just teasing you. No me delate, coach. Por favor. No, no fui. Tú te delatas. No. Muy bien. Giovanni, almost perfect. Excepto por dos cosas. Ajá. Primero, mucho espacio entre la coma y el march. Uno. Y dos. Que primero, no lleva TH. Ah, sí, es cierto. Mi coach. No, espérate. No, espérate. Déjalo. Let him be. Let him be. Te voy a dejar que lo vuelvas a hacer y que lo corrijas, porfa. Bueno. Deli. Ok. Te puedo decir una palabra que es nueva para ustedes y ni siquiera se fijaron. Can you repeat? Sí. No, ya. Ya, cuando estaba bromeando contigo, yo lo dije. Sorry. Eh, Laurita, hay un bebé ahí. Ah, sí. Me acabo de conectar. Maybe Goose dijo el teacher. No. Un espacio tiene teacher ahí entre la coma y el... En serio. Yo lo veo doble. Pero si vos decís que tiene uno, tiene uno. No, Goose. Sí, sí tiene uno. Ah, tomado. Lo doble. Ah, pues yo entonces ya necesito lentes. No. Lo cual podría ser cierto. Dale. ¿Así sería? No. Ajá. ¿Así sería, chicos? No, Goose. No. Ah, te faltó el punto, Goose. Exacto. El punto. Qué barbaridad. Dale, pues. Escribirlo bien. Ahorita. Que si por tu culpa vamos a ir a la final de la clase. Pase lista, por lo menos. No, si ya lo pasé. ¿Por qué dijiste? Sí, al momento que estaba mencionando todos nuestros nombres ahí. Exacto. ¿Qué dijiste? Te fue la estrategia de la coach. Ah, sí. No, 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 la estrategia de la coach. Ajá. Es que yo tengo otro método. ¿Qué dijiste? Eso. Ya te puedes tomar toda la clase. Más te vale. Vale. Pero dale, pues, yo va. Apúrate. Ya veo yo la clase pregrabada mañana. Nunca se apura. Sí, hombre. Qué barbaridad. ¿Ahí está? Ok. ¿Me hice el middle of a check? Ok. Vaya, hoy sí, ve. Hoy sí. Va. Ya vas a ver que nunca se te va a olvidar. Oh, ya. Vas a ver. Acuérdense que en ST, porque acuérdense que es first, ¿verdad? Primero, en inglés. Yes, first. La terminación en ST, le pones. ¿Cómo se dice segundo? Second. Ajá, ND. Exacto. ¿Y tercero? ¿Ey? No, tercero. No, no, no tres. Tres, tercero. I don't know. I don't know. Third. 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 Sí. Third. Third es tercero. Por lo tanto, cuando sea marzo, tres, que creo que sería el viernes, pero como ustedes y yo no vemos el viernes, solo hasta el jueves. RD. Entonces sería RD. Correcto. Acuérdate que siempre las dates van a ser ordinal numbers. Muy bien. Hablando de pulpo flotante, de periquitos voladores, haciendo un paréntesis, les quiero decir algo. Yo sé que la mayoría de ustedes viene que tal vez del gym, vea, digo yo, vea, no sé, de trabajar, vea, de, no sé, están de la escuela, lo que sea. Y a veces como que se van conectando y apenas pueden respirar y tomarse un vaso de agua, ¿verdad? A veces eso pasa. Entonces, a mí no me molesta que esté con un cafecito, con un agua, con un tecito, un juguito. Solo que no esté con el gran pollo campero, that's it. ¿Está bien, vea? Falta. Sí. Solo algo, teacher. Yo estoy trabajando en este momento. No, no, yo entiendo, no te preocupes. Yo entiendo también y te agradezco que aunque estás trabajando, you make your effort, you're here. Eso me llega. You show your commitment. ¿Sabes qué es commitment? No, coach. ¿Qué dices commitment? Tu commitment es tu entrega, tu compromiso, las ganas de echarle, de seguir adelante. Your commitment. Eso me llega. Trabaja, René. Exacto. No, no, no diga que ahorita no estamos por la chambre de que trabaja, que onda, que, 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 que barbaridad, que barbaridad, a ver. Es que ayuda al, al, al prójimo, coach. Ah, yo sé, ah, va, chivísimo. Ahí después le dice a la marinita de que trabaja hoy en el chat. También una escribía en el chat que solo estaba, que estaba trabajando. Sí, ya lo vi, Kevin. No crean, si yo estoy pendiente de todo. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces, ahorita, si ustedes necesitan tomar un tosito, una frutita o algo, háganlo. Yo no tengo ningún problema. Que uno, sin combustible, no funcione. Así que está bien por mí. Sí, pero por eso es que quiero, porque sí prestan más atención, ¿le parece? Ok, coach. Y yo veo que le dije a Adonai, teasing me. Fíjense que tenemos tres palabras que prácticamente significan lo mismo, pero depende. Ya no he oído la palabra kidding. Sí, you kidding me. ¿Ya han oído la palabra joking? You're joking? Yes. ¿Ya han oído la palabra teasing? Teasing, yes. Teasing, no. Escribe a las ticheras. ¡Qué barbaridad! Yo ninguna he oído. Ok, joking. Ni sé ni cómo se escriben. No saben cómo se escriben. Joking like a joke. Like a joke, ajá. ¿Cómo se escribe joke? J... J... Ajá. J-O. Ajá. Creo que es C-Q-I-N-G. Joking. Creo, no sé. No, es en K. Es en C, perdón. Joking. Ah, joking. Joking, ajá. Kirin. Kirin, no sé. Es K y Kirin. Como Kirin. No sé. No, Kirin es otra cosa. Es un nombre, nombre. Y teasing. Va, ya lo vamos a escribir. Vas a escuchar. Joking, Kirin. El joking no es con G al final. Solo es con él. Entonces, lo que le quiero preguntar es que todas las tres palabras significan que estás bromeando. Ahora bien, hay diferentes contextos. I'm kidding. Es que estoy bromeando, pero una broma a nivel general. I'm joking. Es que estoy bromeando con todos ustedes como grupo. Y cuando digo, I'm teasing, I'm teasing you, es que estoy bromeando con alguien en particular. No con toda la mara. Con Adonai en especial. Exactamente. Como el ejemplo del Mr. Adonai, ¿verdad? Que yo le estaba diciendo que hasta Adonai quería, ya pensaba que era Friday. Entonces, I was teasing you. ¿Sí? Estaba haciendo bromas directamente con una persona en particular. ¿Ven la diferencia? La primera, ¿qué dijo? Joking. Joking es bromear. Pero en general. Ajá. O sea, las tres son de bromear. Sí, la diferencia es con quiénes y cuándo y dónde. ¿Estaba bromeando? Es como que estás hablando con tus amigos. I'm joking. Es como que estás haciendo una broma a nivel de clase o a nivel, por ejemplo, de trabajo. Y I'm teasing. Es que estás hablando o bromeando con alguien en particular. De toda la gente que está ahí. Es decir que kidding es como para más familiar, más privado. Correcto. Digamos, kidding es como en general, digamos. Todos son generales, pero dependiendo con quién vas. Ah, ok. El único que es directo es teasing. Teasing es bromeando directamente con una persona. Exacto. Como yo estaba haciendo con Adonai, por ejemplo. O con Jova. ¿Verdad? Muy bien. O con usted, cuando le decían lo de su nombre. Y joking coach, por favor, me lo puede repetir. Joking es también bromear, pero más que todo a nivel como de grupo, ahorita en el caso de nosotros. O a nivel así de trabajo. Pero obviamente con la gente de tu colegio y de tu trabajo, ¿por qué te llevas? O sea, en confianza. Ajá, no vas a llevarte, no vas a bromear con tu jefe la primera vez que lo ves. Es momentá polar, ¿verdad? No, sí. You're fired. Yo sí tengo ese aspecto. Ajá. Entonces tienes que aprenderme. Ah, eso es una cosa. Nosotros lo que pasa es que nosotros, mis latinos, somos así bien buena onda, ¿verdad? Bien llevaderos y toda la vaina. Pero las culturas son diferentes. Los americanos no somos así. ¿Los americanos son? No somos así. Son agrios. Al pie de la letra. Iguales y al pie de la letra. Al pie de la letra. Aquel dicho que dice que el tiempo sobra, para nosotros es literal. Así literalmente. No, no crean. Sí, somos bien exigentes en ese cuento. Y por eso es que es importante conocer, cuando usted está hablando un idioma, tiene que conocer la cultura. La cultura de los países que hablan el idioma que usted está aprendiendo. ¿Cuántos idiomas de inglés hay? ¿Cuántas culturas diferentes? Bastantes. Pero podría decir que las más puntuales podrían ser la norteamericana, la inglesa y la australiana. Que van a las bases principales, digamos. Y los ingleses son más difíciles que los americanos. La canadiense es igual que la americana. No. Es casi igual que la británica. Un poquito más complicado. Sí, más complicado. Es que dicen que el inglés del Estados Unidos es como nuestro español. Digamos, nosotros no tenemos español español. Y el de británico es el original. Exactamente. Por eso es que yo les meto muchas palabras en el británico. Para que vayan viendo una cosa. Ah, hablando de Pupu Flotante y de Periquito Pogadores. Aparte que ya aprendieron New Wars. Three New Wars. ¿Se acuerdan que ayer vimos el alfabeto? Yes. ¿Y se acuerdan cómo se decía H? H. 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 Cuando usted escuche hablar a un británico, no le va a decir H. Le va a decir H. 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 Y. Así pronuncian ellos. La H. Entonces no se vaya a asustar. Usted dice Chippa. ¿Y esa cuál es? Dice usted. H. American. H. O es como las papitas, vean misa, las french fries, ellos le dicen Chips. Correcto. Les voy a mandar un video de por lo menos tres chamacas de diferentes nacionalidades hablando las diferencias de los tres ingleses y las cosas que son comunes. Para que ustedes más o menos tengan una idea. También la Z. 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 Ajá. Así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero ellos dicen Zed. 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 Como que fuera esta, mira. Esto lo escribo. Lo pronuncian como así. Zed. Zed. Es como está diciendo como casi Zed. Pero más como Zed. Entonces, cuando escucha a alguien que le dice Zed, usted sabe que es Zed. Y si es H, es H. Para darle un tip. Porque hay más. Hay palabras. Pero ahorita como se lo di porque es lo que acabamos de ver. Entonces, para que tengan ustedes una idea. Mis, ¿y los ingleses cómo dicen fiesta? Party. Yo escuché lo que dicen. Ajá. Party. En vez de party, dicen party. Exacto. Ya vamos a ir viendo puntualidades. No se crean. Hay muchas más diferencias. Pero con estas, por el momento, so far, so good. Por eso es que eso era importante que ustedes lo dieran. Y para los números, ¿verdad? Está zero, pero también está O. Como que fuera una O. Cuando usted le da un número telefónico, le puede decir 503 o 503. Solo para darles un pequeño avance. Ya lo vamos a ver más adelantito. Sí, eso nos lo enseñaron en el primer módulo. Es bien importante eso. De que O es con números para telefónicos o dirección. Correcto. Muy bien. En pocas palabras. Dígame. En pocas palabras es dependiendo de escuchar bien las palabras, pero dependiendo de cómo se va utilizando la conversación. Correcto. Muy bien. Vaya, chicos. Hoy quiero algo muy importante. Vean que nosotros, bueno, no nosotros, pero tal vez los jóvenes o nosotros, como adultos, no lo sé, tenemos diferentes formas de saludarnos. Sí. Cuando conocemos a alguien. Bueno, más que todo, cuando volvemos a ver a una persona muy querida, ¿verdad? Como amigos o familiares, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que eso se llama greetings? Greetings. Greetings. Como saludos. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que a veces hacemos esto? Yes, yes. ¿Cómo se llama este saludo? ¿Te acuerdan? ¿Alguien tiene alguna idea? No, me. ¿No? I don't know. ¿No? Eso se llama a handshake. Saludo de mano. A handshake. ¿Por qué haces esto, ves? Porque mueves la manita así. Handshake. Ahora, bien. También hay un saludo así, ¿ves? ¿Se recuerdan? Ah, ya les tiré besitos. No, eso es un ejemplo, nada más. Thank you, coach. You're welcome. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué será eso? Eso es un saludo, ¿verdad? Yes. ¿Qué clase de saludo creen que es? Beso en la mejilla. Exacto. ¿Cómo se dice eso en inglés? Exacto. Muy bien, Adonay. Voy a dejar que los compañeros. A kiss on a chick. A kiss on a chick. A kiss. A kiss. Un beso en la mejilla. A kiss. A kiss on the chick. A kiss. Un beso en la mejilla. Muy bien. Vamos a ver. Enter. Aquí ya lo escribí. A kiss on the chick. On a chick. On a chick. Muy bien. On a chick. Ajá. A ver, también hay otro, ¿verdad? ¿Verdad que se recuerdan que cuando los karatekas van a pelear o un zumo o lo que sea, vea, o otras personas totales de nacionalidad, se ven y le hacen así, ¿verdad? La reverencia. Ajá. La reverencia. Le dicen, le dicen. ¿Cómo se llama eso? Ajá. Se llama bow. Bow. Pero lo voy a poner separado porque se me fue juntito. Es a bow. A bow. A bow. A bow. Es una reverencia. Muy bien. Ajá. Sigamos. Pero digamos que Giovanni se encuentra con Maravilla y le dice, hey, brother, qué onda. Y le hace así, agarra las manos y dice, ay, ¿verdad? Grand together ahí, que se abrazan y todo. ¿Cómo se dirá eso? Uy. ¿Cómo se dirá abrazo? Abrazo. No. A heart en su corazón. A hug. A hug. A hug. Un abrazo. A hug. Very good. Pero también, digamos que se abrazan porque pues si son grand together, vea. Pero este, el Adonai y el Ricardo no son grand together. Bueno, ¿cómo no? El Adonai con el Alexander no son grand together. Pero sí, más o menos. Y entonces te dice, vea que los chicos dicen, ¿qué pasó, brother? Vea. Y te tocas la espalda, ¿verdad? What's up, man. Ajá. Vea que sí. Les tocan la espalda. Yo no sé si ustedes se saludan. Pero entonces, ¿cómo se dirá palmadita en la espalda? No, sí tiene que ver con the back. Muy bien. Pero, ¿cómo se dirá palmadita? Pal, pal, pal with the back. A pat on the back. A pat. A pat on the back. La pat es esto, vea. La palmadita. En la espalda. A pat on the back. Muy bien. Pero, digamos que, este, Mr. Maravilla y Rudy son más chera todavía. Y entonces, esos hacen esto, vea. Vea. Chocan los nudillos, vea. ¿Qué pasó, vea? ¿Cómo se dirá eso? ¿Cómo se dice choque de nudillos? ¿Cómo se dice choque? Ajá. Bueno, es un choque de nudillos. Pero, en realidad, ¿cómo se dice esa expresión? Así como que, como que juntas las, juntas manos. Ajá. Y lo haces. Y lo haces cuando, por ejemplo, lo ves por primera vez, vea. No por primera vez en tu vida, sino que lo, es la primera reverencia que haces cuando saludas a tu amigo. El rey. Ajá. Ni idea. No. Vaya. Vaya. Pum. 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 Eso es Pum. Eso es Pum. Pum. Ajá. Muy bien. Ahora bien, les pregunto. ¿Qué nacionalidad o which country? Vamos a hacer la pregunta en inglés. Vamos a ver. Which greetings, de los que acabamos de ver. Por ejemplo, are typical in your country. ¿Cuál de estos saludos son típicos en tu país? En otras palabras, en el Salvador. A kiss. A kiss. Sería el de la mano. Ajá. De la mano. Handshake. A hug. Thank you. ¿Qué más? Ajá. A hug. Sí. Ajá. Con alguien que tú lo quieres mucho, vea, como tu mami, ¿verdad? Familia. Y el del saludo de la mano, que creo que había dicho. Ajá. En el handshake. En el handshake. Sobre todo cuando vas a una entrevista, ¿verdad? O saludas a alguien. Es más que tema formal, vea. Ajá. Es como un saludo de primera vez, digamos. Ajá. También es de first bump. Yeah. First bump. Ajá. Pero se ve más entre chicos o entre chicas. Chicos. The boys, ¿verdad? Ajá. Más. Entre chicos y chicas también. Sí, también. Y nosotros con Marina sí nos saludamos. ¿Va, Marina? Sí. De verdad. Ah, qué interesante. Mira, yo no. Ya puso celoso, J.C. Eh. Mr. J.B. Después hablamos en Meralda. Uh, pali. Ja, ok. Es que como ya revelaron tu identidad en los dos. De verdad. Maravilla. Ah, es que miren, pues yo como, la verdad que yo soy de una época diferente, vea. Entonces yo no me saludo así. Oye, de beso. Yo con la mano, ajá, un besito ahí, vea, con mi familia y mis amigos. Bueno, y mi hermana que casi le quiebró las cotillas. De ahí estamos bien. Uh, uh. Uh, pues sí. Pero vaya, por ejemplo, solo esas son aquí en nuestro país. Only that. O se les ocurre a algunas otras más. Y me falla, pero es bien poco. Más que todo con a mí. Sí. Más que todo con los niños. Uh, uh. Uh, muy bien. Y qué país, por ejemplo, se saluda a las personas con beso. Uh, Europa. Europa. Por ejemplo. Europa. España. 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 ¿Y qué más? España se le dan dos besos. Hay un país. Ajá. Hay un país también que se saludan de beso en la boca. Ah, no me acuerdo. Los rusos. Creo que los rusos. Los rusos. Creo que sí. Ah, este. Este, bueno, en un video sale donde Cristiano Ronaldo le da un beso como saludo a su hijo. No sé si alguien lo ha visto. Ah, bueno, esa costumbre también se tiene en México. Ajá. Uh, sí. Yo me acuerdo que antes sí saludaba a sus hijos. Aquí también hay gente que saludaba. Yo nunca he visto. Muy común. No hay papás con hijos, ¿verdad? O hijas. Sí, no es muy común. Sí, no es muy común. Pero fíjense que, este. Creo que por la cultura no lo vemos normal. Yo también. En Francia son cuatro. Ah, sí, beso en la mejilla. Fíjense que si es, por ejemplo, alguien que. Ah, qué bueno, qué onda, te conozco. Dos. Si es una persona que es como tu amigo más cherada del mundo. Son una, dos, tres. Ah. Y si es tu familia, pero de así, de uña, carne, mugre y sangre. Lo termina besando. Cuatro veces. Cuatro. Aquí normalmente se hace uno. Es que tú vas a ver. Puedes identificar. Aquí. Que tiene una persona con otra por la cantidad de besos en la, en la chic que se dan. Wow. Aquí, aquí si lo hacen afuera. Aquí si lo hacen afuera de su casa, ya los vecinos piensan que son novios. Pero ve la diferencia. Entonces, lo que dijo Marina es cierto que, por ejemplo, en Europa, más que todo, en France, en France. No, France, sí, France. ¿Cómo se dice en inglés? No, France. France. Es que a mí se escucha a veces. Muy bien. En España. Muy bien. ¿Qué tal, por ejemplo, el bow? ¿En qué país es Japón? Japón. Los japoneses. China. China. Coreanos. Corea. Los coreans. ¿Qué más? China. 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 Algunas. Algunas partes de Rusia también. También. Los hindús. ¿Cómo dijeron ahí los hindús? On the movies. Los hindús. No. O los hindúes a la mano. Los hindús. ¿Te voy a explicar algo? Los hindús. ¿Te voy a explicar algo? Los hindúes le hacen actible. Ajá. Fíjate. Yo la más que mi vida vuelvo a trabajar con unos hindúes. Te voy a explicar algo. Yo trabajé con hindúes. Ay, no. Te voy a explicar. ¿Cómo aguantó? La, la, el país es India. Ellos se llaman, ellos son indios. La religión es hindú. Pero no todos. Yo le dije indios y por eso me mandaron. Porque ellos me explicaron que no todos profesan la religión hindú. Entonces, cuando tú te refieras a alguien de la India, te tienes que referir como indio, no como hindúes. A mí siempre me han corregido eso. Fíjense a mí. Yo les decía, bueno, si son de la India, son indios. Como somos salvadoreños. Nosotros somos del Salvador, somos salvadoreños. Sí. Siempre me reañaron. Los niños directamente. Estoy trabajando con ellos como unos seis meses, más o menos. No, mi, yo no pude aguantar tres meses. Yo sí. Y los niños, ¿cómo se saludan? Una experiencia bastante interesante. Vieras qué chido. Así como con lo de Oper, que le comenté, no pude. Oh, yo sí. A mí me encanta. Bueno, yo he trabajado con muchas personas de diferentes nacionalidades. Muy bien. Por eso es que me encanta. Hasta cuando aprendí inglés, fíjate. Hasta con un iraní me tocó de teacher. Una gran cosa. Y ellos hablan bien como cantadito y bien rápido el inglés. Bien chido. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto eso, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? En North America, ¿qué tipo de saludo creen que se da? El también, el de la mano. ¿Qué chen? Ajá. El de la mano. El del beso en la mejilla. ¿Qué es eso? A keys on the chen. A keys on the chick. ¿Qué más? Ajá. Y el de confianza sería como el de un hug. Ajá. Y la palmadita. A keys boom. A keys on the back. A keys on the back. En el caso tuyo, Jay-Z, ¿cómo te saludas tú? ¿Tú tienes todavía tus padres vivos? Mi papá. Sí. ¿Cómo te saludas tú con tu papá? Abrazo. Abrazo. Y golpecito en la espalda. A hug and a pat on the back. Vaya, viste. Muy bien. ¿Cómo te saludas tú, por ejemplo, con tus co-workers? Co-workers. Co-workers son tus compañeras de trabajo. Papá, ya. Yo sí hablo de qué onda y puño. Ajá. ¿Verdad? Es diferente, ¿verdad? Como ahora, sí. ¿Por qué? Porque la relación es diferente. Ya no ha terminado de llegar en cuenta de él y... ¡Oh, viejo! Por la pandemia. Ah, sí. Con la pandemia fue hasta todo, ¿verdad? Ya fue hasta todo. Las compañeras de trabajo, sí, aquí son de... The chick. Ok. Muy bien. Muy bien, Meralda. ¿Y en el caso de Rudy? Mentira. Que sí. Acá solo así, este, el puñito. Ajá, porque no permite. Queremos así. Ajá, sonido. Vale, perfecto. Sí, solo así. ¿Tiene sus padres vivos? Sí, solo mi mamá. ¿Y cómo saluda usted a su mami? Un abrazo. Un abrazo. ¿Verdad? Y hasta le da un besito en la cabecita y el duro. Mi mamá es pequeña, mi viejita. Acabar en todo momento. Ay, mire qué linda. Me llega, me llega. Muy bien. Eso será un venido. Pero con mi abuelita que acabamos. ¿Y Alexander? Vamos a ver a Alexander y a usted. ¿Cómo saluda usted a su familia? Y a sus amigos. Pero encendé el micrófono que lo tenés. A hug. A hug. Lo que le quiebra las costillas. No, tampoco. Nada. A él, dice. A él le pasan. A él le quiebran las costillas. A ver. ¿Y ustedes? ¿Tienen mascotas? ¿Tienen mascotas? ¿Tienen mascotas? Sí, ¿verdad? Esmeralda. Yo vi que tenía a Jason también. Sí. Ay, ahí está Rudy. Vaya, ¿cómo saludan a sus pets? A ti. Sí, 20 años. Ah, gracias. Gracias, Ryan. Por el amor del mundo. Ay, ¿verdad que es ese recibimiento más lindo que puede haber después de un día duro de trabajo? Sí. Sí, es increíble. Sí, es increíble. ¿Tiene que ver? Vaya, desde hoy le voy diciendo algo. Tiene la pancita. Cuando terminemos el ciclo, la última foto de nosotros va a ser toda la mara con todos con sus pets. Oigan, ¿les parece? No, coach. No, coach. No. No, obviamente no con todos los pets, sino que aunque sean, agarren uno. Ya me imagino que tiene cinco bajos. Sí, no, tengo dos perros y un gato. Yo tengo, aquí en la, bueno, en total son nueve perros los que tenemos. Qué chico. Está grande la foto. Está haciendo un gato, un pato. Qué lindo. No, si por mí tuviera yo un zoológico, pero no me vi. No, tengo tres perros, cinco pericos, un tortón, un pescado y el gato. Qué chico. Parece ahí safari ahí adentro. Muy bien. Vaya, chicos. Yo conozco por ahí uno que tiene un pato. ¿En serio? Carlos. Hay con people, también. Vaya. Vaya, chicos. Yo tengo un púrmulo en la frente y en la frente, ¿verdad? Ahora bien, quisiera preguntarles si ustedes se recuerden de algunas expresiones que usamos para decir hello y unas expresiones que usamos para decir goodbye. Por ejemplo, ¿cómo usted dice hola en inglés? Hi. Hi. Hello. Hi. Hello. ¿Qué más? ¿Solo esas dos conozco yo? ¿Solo esas dos conozco yo? En inglés. Sí, hay igual dos. Hi. Hello. ¿Y cómo decir buenos días? Good morning. Good morning. Good morning. Buenas noches. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Ajá. ¿Cómo estás? How are you? How are you? ¿Cómo va todo? How are you? What's that? ¿Cómo va todo? What? No. ¿Cómo va todo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? Pero ¿cómo va todo? ¿Qué es? How are you? ¿No tiene ni idea de cómo se dice cómo va todo? No, that's right. No. No he escuché nada. No he escuché nada. No he escuché nada. En serio. No he escuché nada. No he escuché nada. No he escuché nada. No he escuché nada. ¿Cómo se dice qué onda? ¿Cómo se dice qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Así como si fuera el box bunny, ¿verdad? Ah, y amigos, folks. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué onda, viejo? Pero esas sí son charadas, charadas que nacieron contigo prácticamente. ¿Cuándo te jugabas con él? Que eran tus lucheros de cuadra, por decir así. Esas son las falas. Esas son las falas. Muy bien, ahora bien, eso serían como saying hello, ¿verdad? Ahora bien, saying goodbye. Aparte de bye, goodbye. See you. See you later. Terminaje de cerrar el corto. Ajá. See you tomorrow. See you Monday. See you Monday. Ajá. Tenga su buen día. Hola. Que tengas un buen día. ¿Cómo se dice? Have a good day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. ¿Qué es un excelente fin de semana? Have a great weekend. Have a great weekend. Have an amazing weekend. I think that's a great weekend. Have a lovely afternoon. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nos hablamos luego? ¿Nos hablamos luego? We talk later. See you later es que te veo más tarde. We talk later. Hasta pronto. Ah. No. Sería talk to you later. 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 Muy bien. Y hay más. ¿Por qué hay más? Pero yo creo que con esto, so far so good. ¿Saben por qué? Porque para que ustedes lleguen a hacerme el role play, que estoy a punto de dejárselo, vea, pero esta semana vamos a estar más tranquilos, necesitan vocabulario. If you don't have vocabulary, ¿cómo le van a hacer? No pueden. So you need vocabulary. It's really important. Ahorita les estoy dando vocabulario. Mostrante vocabulario. Sigamos. Muy bien. Ahora bien, otra cosa. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo cuando estábamos oyendo lo de listening? Que, por ejemplo, tú le preguntas de dónde eres, quién es esa persona, etcétera. ¿Se recuerdan qué tipo de preguntas hemos estado viendo y que todas son con el verbo to be? Todas. Ajá. Ahí están, mira. Bueno, esa no. Ahorita te voy a poner otra cosa. A ver, esta es la que quiero que veas. Sí, esa es. Déjenme ver por aquí, por aquí. Déjenme ver. ¿Es esa la que es esa? Vale. Es esta, mira. Es este tipo de preguntas. ¿Conocidas como? ¿Se recuerdan? W-H-Question. W-H-Question. Muy bien, eso es lo que yo quiero. Es W-H-Question. Las preguntas, W-H, ¿no? ¿La intonation cómo era? ¿Para arriba o para abajo? Pues se va. Para abajo. Muy bien, muy bien. Vaya, miren, por ejemplo, el where's. Aquí es la contracción de where is, ¿no? ¿Se recuerdan? Where's. ¿Qué significa where? ¿Dónde? 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 Who's. ¿Qué significa who? ¿Quién? 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 What's. ¿Qué significa what? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué significa how? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, how. ¿Cuándo? ¿How? ¿Cómo? 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 ¿Cuándo es when? Ajá. Pero how es cómo. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, si yo les quiero preguntar, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Si yo te quiero preguntar, ¿quién es tal persona? Who's, y le pones el nombre de la persona. En este caso, son he. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿cómo es, a nivel general, un país? What's Seoul like? O, alguien te puede preguntar, what's El Salvador like? Y tú le respondes. Por ejemplo, si yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentís en la clase de inglés? How are your English classes? Good. Very good. ¡Qué lindo! Very nice. Pitbull. ¡Ay, qué bonito! Entonces, lo que quiero que veas es cómo respondes. Mira, ahorita estamos viendo WS Questions con el Bird TV. Y como estamos hablando de tercera persona, lo vas a contractar. Y la contracción también de R. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo hago rapidito porque ustedes eso ya se lo pueden. ¿Ve que sí? Sí, me voy a decir mucho en eso porque I know that you know already. ¿Se acuerdan también de los possessive adjectives? Sí. Los adjetivos posesivos, no los pronuncias. Los adjetivos posesivos. Vamos a hacer un recap. Aquí, esto es lo que acabamos de ver. Entonces, no nos enfocamos mucho en esto. Pero sí nos vamos a enfocar en esto en particular. This one. The possessive adjective. Es algo posesivo, algo que te pertenece. El mind se ocupa para qué sujeto. ¿Se recuerdan? Yo. Primera persona. Para I. Para mí. Exacto. Primera persona. Your. You. Segunda. You. Ajá. Para his. Tercera. Para él. Para él. Para él. Here. Ella. It's. Cosa. 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 Ojo con algo. Vean. Si ustedes se fijan, la pronunciación, tanto de la forma contractada como del posesivo, es prácticamente igual. Lo que va a variar es que cuando es contracción le ponen el apóstrofe S. Cuando no es contracción no le ponen ni una apóstrofe. Oigan. Ok. Porque estamos hablando del pronombre, perdón, del adjetivo posesivo, no del pronombre en sí. Muy bien. Sigamos. Ahora, ¿para qué sería? We. Para ellos. Ellos. Para ellos o ellas, dependiendo, ¿verdad? Esto ya yo sé que ya se lo sabían, pero por la dule, lo tuve que recap. Es muy importante hacer unos ejercicios de riding. Ya se los voy a dejar, por cierto. Las vamos a poner en parejas. No se preocupen, que ya van a trabajar. Ahora vamos a empezar a trabajar riding ahorita. Así que tranquilos, oigan. Pero con los que son afines, no los voy a poner, no los voy a mezclar. No, 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 pero olvídense. No, Nel, con zapatos, en bicicleta. Toda la mala va a trabajar con todo. Aquí no hay preferencias. ¿Verdad, Jayce? Pues sí. Sigue. Trabajar con la chicha. Ah, ah, no, olvídate. No, no, porque yo te voy a ir al trabajo. No fregues. Nel. Muy bien. Exacto. Vaya, perfecto. Entonces, ahorita eso es lo que vamos a ver. Y ya después vamos a ver, después de que hagan el ejercicio, vamos a ver las otras preguntas que se conocen como los Just Know Questions. ¿Se recuerdan cuáles son? Ayer les estuvimos viendo, creo yo. Si no me mal les estoy equivocando. Ah, no tanto. Sí, es por ejemplo el que dice, are you free? Is David from Mexico? Sí, que empiezan con el verbo to be. Eso ya lo vamos a ver. Pero ahorita, para poder continuar, les voy a mandar una información bien importante que es precisamente lo que quiero que hagan ahorita. Vamos a trabajar dos writings ahorita. El primer writing que les voy a mandar, lo único que yo quiero, son precisamente, son tres mini diálogos, el primer writing. Y en este en particular, lo que yo quiero que hagan es nada más, chicos, poner prácticamente, ¿verdad? El adjetivo posesivo. Es lo único que quiero. ¿Vean que está fácil? Sí, ¿vean? Y para esto, le voy a dar más unos cinco minutos. ¡Hombre! Vaya. Yo se los mandé. ¿Vean que se los mande? ¿Vean que se los mande? ¿Vean que se los mande? Sí. A mí no me van a agregar en el grupo de WhatsApp. Y si usted no está en WhatsApp, está free. Todo el mundo tiene que estar en WhatsApp. Yo no estoy ahorita. No, tampoco yo. Yo tampoco estoy. Yo no estoy. ¡Qué barbaridad! Vaya. Ya les voy a mandar el link en Zoom ahorita, para que se metan. Eso es una de las cosas prioritarias que yo necesito, porque yo lo utilizo para hacer ejercicio ahorita, o también para dejar tareas. Así que, porfa, tienen que estar en WhatsApp. ¿Ya les mandé? Sí. Yes. Vaya. ¿Me avisan cuando ya estén, porfa? Yaco. Bueno, a mi parte, Yaco. Y Evangelina, ¿verdad? Ya estoy. Perfecto. ¿Le quieren que le vuelva a mandar? Ay, muchas gracias. Gracias, Adonai. Bueno, coach. Yo ya estoy. Te he hecho el gracias. Vaya. Entonces, ahorita, somos, son 20, porque son 21, así que yo no cuento. Vamos a ver. ¿Cuántos rooms tengo que hacer de parejas? Diez. 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 One, two, three, four, five. Sí. Yes. Vaya. Diez. Vaya. Quiero que trabajen eso que acabo de mandarles en parejas, solo con el possessive adjective. Vamos a ver. En el primero, vamos a poner a Carolina. No, vamos a poner a Gabriel. Con Dagna. Vaya. En el room dos, voy a poner a Evangelina. Con Adonai. En el tres, quiero ver, en el tres voy a poner a mi querida Marina. Con Nelly. Ok, mi. Ajá. En el cuatro, vamos a poner a Mr. Jaycee. Con Alexander. Quiero ver. Quiero ver. En el cinco, voy a poner a René o Giovanni. Con. Ricardo. ¿Y cómo nos vamos? Ya, espérenme. Ya se lo voy a poner. Ella nos va a mandar a un grupo privado de Zoom. Exactamente. Ya. ¿Qué creen? No se vayan a asustar si solo quedan dos personas. No se preocupe. Vaya. Perfecto. Entonces, ahorita, ya les mandé la invitación. Please accept the invitation and start working on the exercise. Tienen tres minutos. That's it. Only three minutes. Hay. Habemos siete acá. Siete. Brenda, Kevin, Yasmin. No puede ser. Rudy, Sandra Rivas, Juan Carlos Maravilla. Ah, ese soy yo. Ajá. Y yo iba a entrar, no me acuerdo. Yo le acabo de mandar la información. Work together. Dale. Kevin. Se me va a apagar el micrófono, mi hijo. Rudy también. Hola. Rudy, are you there? Hay alguien ahí. Rudy, can you please turn your microphone on? Y también Kevin. Todos están regresando. ¿Por qué? Hello. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Hello. Yo aquí, ¿quién allá? Vaya, trabaja con Jason, porfa. Ese, no entendí qué era lo que se tenía. Vaya, ¿te acordás que yo les acabo de mandar el ejercicio, vea? Ajá. Vaya. Entonces, ese ejercicio tiene espacios en blanco, ¿verdad? Ya. Tienen que leer, tienen que leer la oración hasta donde termine un punto, por ejemplo, un coma. Y lo único que tienen que hacer es poner el adjetivo posesivo. Es lo único que yo quiero. En donde, si es my, si es hers, si es his. Pero dice, my name is Mariko Kimura. Ajá. I am from Japón. Ajá. Lo vamos a poner así, I am, o tiene que ser. Sí, también. Todo lo que acabamos de ver. Las contracciones y el adjetivo posesivo. Ok. Le falta un minuto. Ok. Dale, pues. Aquí está, yo tengo ya la... It's a really nice city. My sister is a student here, too. My parents are in Angervina right now. ¿Crees que sí es? Sí. Sí, sí. Ahí ya terminó. Ya. Todavía no, no te preocupes, dale. Ah. Casi le doy un ataque. Hola, soy tu padre. No, mentira, así como Darth Vader, ¿no? Yo soy tu padre. Ya, yo soy tu padre. No, yo sería tu padre, ¿no? Dice pregunta, vaya, de las tres preguntas que usted nos dejó, y vamos a poner los posesivo. Los posesivo y también las contracciones. Ah, va. Por ejemplo, la primera dice, my name is fulano, fulano de tal, I'm in Japan, ¿verdad? Un ejemplo. Ah. Un ejemplo, nada más, solo la primera le di, no, no lo puede, Chepia. Síganle, pues. Un minuto falta. Por el de palma. Sí, mi nombre es el maravilla. Papá. Tres y yo. ¿Y es Antonio? Sería, his name is Antonio, porque está hablando de él, ¿verdad? Sí. His name is Antonio. Bueno, ya volvimos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Vamos a esperar que vengan los demás. ¿Terminaron? No. No, no se preocupe. No se preocupen si me miraron. That's okay. No hay problema. Ya, ya. It's a real nice city, ¿no? Sí, yo sé. Ya estuvo. Rudy, ¿y vos por qué tenés otra cara, tú? Ah, este, esta viene desde el correo, fíjese, picha. A nombre. Ajá, desde el correo, me la ponía así, que ahí tengo una amiga ahí. Ah, por eso. No, pero pone tu carita, yo te quiero ver. Ok, la voy a cambiar desde el correo. Ajá, por si. Estaba bien, desde que ahí me la manda. Yo decía, este Rudy, ¿qué onda? Yo decía, ¿será la hermana? Sí, podría ser. Sí, es como mi hermana, sí, sí. Ah, vaya. Muy bien. Ya están todos de regreso, ¿verdad? Sé que no terminaron. Don't worry about it. Y ustedes dicen, teacher, me faltó. That's okay. Ahorita ya no quiero que trabajen. I want you to pay attention 100%. ¿Por qué? Porque eso es lo que les estoy haciendo. Yo sé que ahorita ustedes dicen, pucha, qué mala onda la teacher. Pero, este es uno de los primeros ejercicios. Esos ejercicios, lo que les voy a ayudar a ustedes es que a veces uno tiene que tener, tiene tiempo, ¿verdad? Para entregar X o Y cosa. Y a veces no es fácil trabajar bajo presión. Pero es uno de los tips que vamos a ir viendo. Para empezar a hacer multi-skill, ¿sí? O multitasking. Así que no se me preocupe, no se me frustre. Que that's okay. That's perfectly fine. Ahorita, haga lo que usted pueda. Pero vamos a regresar a lo que les acabo de mandar. Bye. Perfecto. Espera, ¿verdad? ¿Quieren que lo haga más grande? Sí, yo creo que sí, vean. Sí. Ah, sí, está bien, coach. Sí, sí, está bien. Va. No, sí, está bien. Ah, va. Perfecto, pues, está bueno. Démosle. Todo lo que la, coach, todo lo que en la imagen que creo que mandó no salía todo el cuadro completo de arriba. Ah, sí, sí, no importa, porque eso ya en teoría ya lo pueden. Sí, no es el sistema. Pero si quieren que se lo mande, se lo va a mandar. La primera. Un enlace para WhatsApp. Vaya, damos la primera. My name is Mariko Kimura. ¿Qué seguiría aquí? Ya estuvo. Ok, démosle otra vez. My name is Mariko Kimura. Kimura, perdón. ¿Cuál sería aquí? I'm from Japan. I'm from Japan. Muy bien. Ajá, entonces sería, ustedes pusieron así, ¿verdad? Y M. Y M. Y, o usted, aplica, dijeron. Sí. Así. I'm from Japan. Bye. Siga. Ay, qué abreviado, ¿eh? Sí. Puede ser abreviado. No importa, ¿verdad? Abreviado o sin abreviar. That's OK. Bye. My family. My family. My family. My family. Ajá. My family. He's in Osaka. Osaka. Osaka, very good. Brother is in University of Tulane. My brother. My brother. My brother. My brother. My brother. Ajá. He's in University. Name. His name. His name. His name. His name. His name is Kenji. Sí, porque está hablando de brother. Yes. De hermano. Sí, a veces es difícil identificarse a chico o chico cuando es una palabra extranjera, pero como ya nos dieron el contexto, ¿verdad? Entonces, sí. Muy bien. Vamos al segundo. Name. Antonio. My name. My name. My name. My name is Antonio. Very good. My name. Y de aquí. It's from. It's from. I'm from. I'm from. I'm from. Buenos Aires. Yeah. I'm from Buenos Aires. A really nice city. It's. It's. It's really. It's. It's really nice. It's a really nice city. Uh-huh. My. My sister. My sister. Is sitting here, too. Uh-huh. Me too. My parents. My parents. My parents or our parents? My parents. Our parents. My parents. Argentina, right? Uh-huh. Muy bien. Number three. The last one. Catherine. I'm. I'm Catherine. Mm-hmm. See? I'm Catherine. But everyone. Everybody. Oh, everyone calls me. Katie. 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 Uh-huh. Katie. My last name. My last name. Yes, my name. My last name. Marty. My last name. My last name. In City College. In, 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 in. Aquí? ¿Cómo sería? In, 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 in. In, no? Out. Miren lo que dice. A student at City College. ¿Cómo? Estoy hablando de mí, ¿verdad? I'm a student at City College. My parents. My parents. Very good. My parents. In Los Angeles. There. There. Very good. There. Muy bien. Not too bad. Los felicito. ¿Quieres que les mande este cuadrito? Yes. Sí. Oh, yes. Always. Bye. Se los voy a mandar, pásalo porque son ustedes, fíjense. Thank you. Thank you. Thank you. Somos sus alumnos, tienes que consentirme. No, no, por tanto te voy a contar. Los voy a consentir dependiendo de cómo trabajen conmigo. That's right. Dale dando. Váyanos consintiendo desde ya, coach. Vaya. Lo voy a tener into consideration. No, pues sí. Tomorrow, guys, we're going to do a listening activity and the same time a practice and a writing activity, tal como lo hicimos ahorita. Y vamos a prácticamente terminar esta unidad para que ustedes puedan hacer toda la una y no se me compliquen la existencia. Y vamos a entregar el programa, la plataforma para el jueves. ¿O cuándo es? Sí, por favor. Tenemos solo mañana tenemos el último día para entregarlo, ¿verdad? Mañana. No se puede. Mañana. No se me preocupen, tranquilos. No me estresen. No, es que se iba a preguntar, coach, es que no entendí muy bien el mensaje que mandara. Sí, sería no ser asomendable, sí, pero no se preocupen, que vamos a ver. Tenemos hasta mañana a las ocho de la mañana. No, hasta en la noche. En el grupo pusieron que a las ocho de la mañana. Sí, en el grupo. Bueno, si ellos les dijeron a las ocho de la mañana, será a las ocho de la mañana. Vamos hasta el sábado, hasta las ocho de la mañana. Traten de trabajar lo más que puedan. Y si tienen alguna question, ahí voy. Miren que ayer les ayudé. Sí. Yo le iba a decir que gracias por estar pendiente. Creo que ha sido la única teacher que contesta en los grupos de WhatsApp. No, sí, yo contesto. Pero acuérdense que les dije que no soy 24-7, porque a las 11.59 no me van a estar escribiendo. Y yo sí. ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra que se tardaban días en contestar? No, si yo te voy a contestar lo más que pueda. A veces si me mandas durante el día, conste. Si I'm working, no te voy a contestar right away, pero te voy a contestar, te voy a contestar. That's for sure. Eso sí. Me escribí con las siete. No, tampoco. Le voy a contar que la pobre Marina ahorita se acaba de tomar un té y está así de... Bye, chicos. Ok. See you tomorrow, ok? Hacks. Goodbye. Have an amazing night. Bye. Good night, everyone.